Ah, ¿ya estamos? ¿Ya está? Creo que sí. ¿Y qué no me mostré? ¿Una sola persona? Hasta ahora me dio. Ocho. Ocho. ¿Y cuándo empiezo a hablar? Ah, o sea, ahora creo. Claro, preguntale si te están escuchando. Hola, ¿me están escuchando? Ok, sí. ¿Dónde dice sí? Ah, ¡ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De repente un montón de gente. A ver. Ay, ¿cómo bajó? No puedo. No, de dos. Ah, mirá. ¿Y esta gente ya...? ¿Qué pasó con esto? Preguntale si te están escuchando. Si te escuchan. O si se ve. Hola, hola. ¿Me están viendo? ¿Se ve? ¿Se escuchan? Perdón, soy novata. No entiendo mucho. Me acuerdo cuando yo busqué tu TweetCam y era como que... O busqué otras para aprender y es como que al principio es una hora de decir hola, hola, escuchar, escuchar. Empezando con la TweetCam Todo esto es la gente que retweetió, digamos. Claro. ¿No? Es que maravilla. Ahora ahí está. Mirá. Hola, los amo. ¿Sí? ¿Se escucha? Porfa, díganme si se escucha bien, si se ve bien. Mandamos un saludo para ganar. Dita Bigui. Bigui. Che, un montón de gente nos está viendo ya. No puedo hablar con vos, ¿no? Es el otro lado. Todavía no. Supuestamente no está. Bueno, a ver. Dice... Ya empezó. Qué alegría. TweetCam Seligna. Porfa, díganme si se escucha bien. Pónganme... Sí, se escucha, Flor. Basta de preguntarnos lo mismo. Mandamos un saludo a 9076 Seligna. Bueno, a todos, en realidad. Hola. Hola, se ve y se escucha perfecto. Vamos, gracias, Becky Frack Coat. Frack Coat. Bueno, empiezo. Ya está, empiezo. Es un montón de gente viéndonos. 1235 personas. Viéndome, porque no tengo que decir todavía la sorpresa. Aunque se ve un bracito por ahí. Bueno. Ay, qué difícil esto. Bueno, les doy la bienvenida a la TweetCam. Esta TweetCam empezó siendo en agradecimiento porque llegué a los 100K. Así que les quiero agradecer a todos. Y también les quiero agradecer por el votaídolos de ayer. Muchas, muchas gracias a toda esa gente que votó. Que sé que votaron mucho y se esforzaron mucho. Así que toda la familia de vignistas, gracias. Y bueno, también por hacer un montón de TT. Que siempre nos hacen TT. Hicieron TT ayer a votaídolos también. Y hoy a Seligna. Y hoy a Seligna. Hoy a TweetCam Seligna en nada de tiempo. Así que son los mejores fans del mundo. Bueno. A ver. Ah, acá. Le quiero agradecer a un par. Le quiero agradecer a los WhatsApp. A Familia Vignista. A Unión Vignista. A Equipo Rojo. A Orgullo Vignista. A La Barba Brava Vignista. Y a La Barba Brava Tribunera. Y después a Twitters como... A MySmileyFlor. A SmileySelly. Vignistas4. A Bebe Seligna. RochioMaga. A Mika Vigna. A Orgullo Vigna. 123Vig. Lucas. Acosta99. FlorXXEspinoza. Santi Galveni. Iván Vignisto. Laupiasi. ¿Cómo? Acosta es el que dio la bandera. Ah. Es él. Ah, mira. Bueno, gracias por la bandera Acosta. A Iván Vignisto. A Lu Piazza. A Vigna Mi Mundo. A Brianna Merchan. A Paulista de Pau. A Gaga Swag. Bueno, a La Españolita. A Flory. A Sergi Spine. Y a Perfección Vigna. Y bueno, y a todos. No puedo nombrarlo a todos, pero quería nombrar a los chicos que siempre están ahí presentes. Y bueno, a Mati Romero. A Facu Acosta. A todos los que vienen al canal. No puedo nombrarlos a todos. Es injusto, pero no puedo. ¿Es la pieza de ser? Pregunta alguien. ¡No, no! No vean. No vean. Eh, sí. Oh, no. Tenía que decir que no. Sí. Es la pieza de ser. Porque, señores y señores, llegó el momento. Con ustedes. Voy a presentar a una persona muy especial que todos estuvimos extrañando. Él es único. Él es mi pilar. Bueno. ¿En serio? Bueno. Con ustedes. Para que... No lo hagas muy lindo. Para, 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 eh. Abóndame. Ah, sí, sí. Con ustedes. Señores y señores. Sergio Selly. ¡Sergio Selly! Hola a todos. Un besito. Vamos a parar a Abaute. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien estoy. Tenés la nariz muy bien a pesar de todos los golpes. Todo. Sigue siendo bello como ustedes lo ven, muchachos y muchachos. No, la muchacha no creo que sea. Sí, la muchacha salí de esa. Pero, bueno, andás a ver, ¿no? El mundo es libre. Andás a ver. ¿Quién lo puedo hacer? Visito como una radio. Voy a parar a Abaute porque me he hecho así. A ver. Pero lo remancamos. Es el otro. Es el otro, perdón. Poco la otra. Saludame a mí. Vigna por Meli. Te saludo. Un saludo enorme. Bueno, a todos. Voy a tratar de saludar a todos los que pueda, pero soy media monca y no puedo. Pero, contanos, Sergio, ¿cómo estuvieron? Esta semana. Bien, a la tarde se me hacían interminables. Primero, me fue el campo. Los extrañé mucho, mucho a ustedes. Sí, me fue al campo. Los extrañé mucho. Me extraño mucho a todos los chicos de combate. A todos ustedes. Nada, tranquilo. ¿Qué ponen? Me muero. Me muero. No, bueno, no. Empezando con las chicas de Selina, ya. Sergio, ¿y nos extrañaste o estás muy contento sin nosotros? No, los extrañé mucho. Estoy triste sin ustedes. Sí, se te nota igual. No, pero en serio. No, tengo muchas ganas de volver, así que espero que... Ah, eso. ...pasen rapidito esta semana. Sí, hubo muchos rumores de que ibas a abandonar. ¿Tomaste una decisión sobre eso o todavía seguís pensando? Lamento decir de que se van a cansar de mí. ¡Eso! Así que, bueno, nada. No, no, ya. Esperando que pase la semana para volver a combate. Qué bueno. Bueno, queremos que estés para los 200 programas y vamos a hacer lo imposible para que estés. Voy a ver. No, igual todavía no termina mi suspensión, pero por ahí me dejan. ¿Te habían suspendido otra vez en tu vida? No. ¿En el colegio, así? No, en el colegio no. Nunca me suspendieron. Se tilda. ¿A vos te suspendieron? ¿A mí? Sí. No, mentira, no. Yo era una chica buena. No me suspendían. A ver, la tuit cam. Se tilda. Se remil tilda y no me deja escuchar. Ay, ¿por qué será? Oh. Dijimos un montón de cosas importantes. Te amo, boludo. Es muy buena la foto de los pies. Ay, se tilda mucho. ¿Y cómo podemos hacer? A ver, voy a tratar de escuchar. Ay, caray. ¿Cómo se tilda? Sergio al rescate. Bueno, ahí fue Sergio a tratar de solucionar. A ver. ¿De qué quieren hablar? Haganos preguntas que quieran que respondemos. Volver a verte, volver a vivir. Ay, qué lindo. Gracias, Agos Vidal. Yo sé que se lo decías hacer igual, pero gracias. Gracias. Ahí está. Sergio, me deja sola. No, mentira. Bueno. Che, qué cantidad de tetés que hacen. Es tremendo. Gracias. Yo no sé cómo hacen. ¿Cómo les da? El tiempo, ¿no? El cuero. El tiempo. Todo. Gracias, en serio. Muchas gracias, la verdad. Es tremendo. Porque encima para hacer un teté, como que tienen que tuitear un montón de veces todos. Así que, wow. Gracias. Sí, se queda. ¿Nos sentimos verdaderamente? Sí, se quedan quietos, no se tilda. Ah. Sí, ahora sí está la tic. Bueno, ¿y cómo te notas? No me va a dar los labios, que se tilda. Sí, igual se ve mejor esta que la del canal, ¿no? Porque la del canal, yo me acuerdo que no me veía mucho. Puede ser la luz también. Ah, puede ser. Como ven, no tenemos granitos. No, no los dos. Tenemos portación de granos. Claro. Tenemos pequeñas cositas en la cara que no son granos. No. Que son cosas que nos pintamos para estar en sincronía con los adolescentes. Simplemente eso. Claro. Así que, bueno. ¡Cetil! No. ¿Qué? ¿Miercoles? Gente, hay mucha gente que está agradeciendo por verte otra vez, Ergie. Le extrañamos mucho. Si no podré vivir, Selena. Uy, lo perdí otra vez. Oh. Bueno. Pero, bueno. Y, Ser, ¿a qué hora te estabas levantando últimamente? Tarde. A las 12, hubo una. Y antes estaba levantándome a las 7 y media, a las 8. ¿Algo útil que hayas hecho en esa semana? Música. ¡Eso! Muy bien. Lo único que dice nada más. No, igual. Y comer. Estoy gordito, gente. No está gordo, no está gordo. Estoy gordito, gente. Estoy gordito. Ya vas a ver lo que es gordo, de verdad. Exacto. Pero no, no está gordo. Bueno, contanos de tu semana. Es como que queremos saber qué hiciste. Es que no hice mucho tampoco. Estuve, nada, tratando de que se pase un ligerito los días. Ligerito no porque te comiste todo. O sea, ligerito no. O sea, ligerito no porque... No, bueno, pero... Nada. Abogando mis penas con comida. Yo, ahora, les cuento que Cintia Berrojas nos hizo unas preguntas que ustedes supuestamente mandaron. Y, bueno, ahora las estaría por pedir. Ya empezaron con los picos. Chicos, no, no nos vamos a dar un pico, por lo menos no en este momento. Sergio, te estoy viendo. Un saludo para Sofie, Juli y Agus. Ay, que se pasaron. Ay, les cuento que... ¿Qué te pasa? ¿Sí fue? ¿Sabés que tengo miedo que me van a decir estas cosas? ¿Sabés que no voy a decir? Sí, te he ponido color a algún pelo. Tengo miedo. ¿Viste esos saludos que hice, por ejemplo? Mandale un saludo a Mónica Galindo, ¿entendés? Te decís Mónica Galindo. O sea, ese es inofensivo, pero hay algunos que... Chiquito. Sí. Así que no nos hagan eso porque vamos a quedar... Un beso para Mica. Bueno, me voy a poner la corona que me dio Marian. ¿Fue el cumpleaños de tu mamá hace poco? ¿Fue el cumpleaños de mi mamá? Ah, eso dice. ¡Ay, qué mal hijo! Yo me acordé por qué esta corona me la dio Marian. ¿Fue el cumpleaños de mi mamá? Nada, la pasó conmigo. ¿Qué me va a comer? La llevas a comer. ¿La llevas a comer? Sí. Es el cumpleaños del cumpleaños me la hice. ¿Comí? Un re melico. Un re melico. A ver, los amo, los amo. ¡Ay, qué lindos! Chape, por acá podemos más, dale. ¡No podemos más, Chape! Le mando un saludo a la pesada de mi hermana, porfa. Ser a Sofía. Bueno, le mando un saludo a Sofía. No, no sé. Flor se está poniendo corada. Flor se está poniendo corada. Corada, colorada. ¿Colada por corona o corada por colorada? Estoy colorada. Me maquillé lo suficiente para que no se note. Cerreti, la flor. Si tiran alas indirectas. Si tiran alas indirectas. No. No, chicos. Empezando con la tuya. Bueno, yo le iría a pedir las preguntas, sí. ¿Te lo iría a pedir? No, quiero ir a pedir, pero yo quiero que te quedes solo vosotros. Vamos a un corte y volvemos. ¿Alcaldo o lo otro? Se fue. A ver. ¿Quieren hacerme alguna pregunta o algo? La verdad es que los extraño mucho, mucho, mucho y tengo muchas ganas de volver. Así que quédense tranquilos de que no me voy a ir a ningún lado. Más que volver a combate. Se tilda un montón. A mí también me pone nervioso que se tilde así. Cer, ¿seguís entrenando en la semana de descanso? No. No estoy entrenando para nada, chicos. Estoy gordo. Estoy gordo, de verdad. Tiene. Estoy gordo. O sea. Pero no, o sea. Me siento pesado lo que era yo. O sea, me siento gordito. ¿Qué le diría a Flor? Esa es la que más extrañé del equipo. Está muy hermoso. Nos vemos un montón. Daí un bajo frutos. Un beso enorme. Ah, a Flor le mandó un beso a todos. Yo no le hice un beso para todos. ¿En serio? ¿Qué estás haciendo? Te juro que no. ¿Te las mandó? No. Es increíble. No, me dijo que ahora me las mandó por abajo de la puerta. Es increíble y nuestra producción es tremenda. Próximamente el programa se digna. Sería genial. ¿No me lo haces? Es como un Fans World. Un Fans World se digna. O sea. ¿Viste que ahora en Fans World cambiaron a Dalma la pusieron a otra chica? ¿A quién? ¿Cómo se llama? ¿Esta chica la de... La de Aliados? La colorada. Ah, Jenny. No sé cuánto. Ah, mirá. La pusieron a ella, sí. No sabía. Pero no está Fans World todavía. ¿No está? No sé. Creo que no. Creo que están de vacaciones. Ah, grabamos un video para Fans World. Sí. Después va a salir y lo van a ver. Que es así. Es un recorrido por el canal. Pero creo que no lo podemos decir. Pero bueno. Ya lo dijimos. Le dijo a ella cualquier cosa. Se tilda, se tilda, se tilda. Ay, me dijeron que depende del internet de cada uno. Pero se nos escucha bien. Caja, gordo. ¿Viste? Estoy gordo. No sé si me dijo. No está gordo. Sergio gordo. Me saludaste. Que no hay una banda. Fede 3.29. Un beso. Ah, pará. Cuando fui recién allá a buscar las preguntas, mandó un beso. Recatate, amiga. Les mando un beso. Hay una persona que me dijo que ustedes ya van a saber quién es. ¿Quién es? Es María. Ah, de verdad. ¿Me estás diciendo que vas a recatarte a la amiga? Es increíble. Y bueno, bueno. Nuestras madres son así. Mi mami también. Tu mamá subió el video que... ¿Basta? Sí, sí, sí. ¿Cómo se me dice? Jenny, ahí está. Jenny. Ay, Jenny, ¿cuánto se llama? Es hermosa esa chica. Sí, muy linda. ¿Qué dijiste? No, no, pero sea muy linda. Sí, es muy linda. O hay mucho maquillaje que le ponen. Ay, porque nosotros no usamos nada. Mis labios se nos inactualmente. Son de este color. Flor, si se tilda. Perdón. No sabemos cómo hacer para que no se tilde. Las amamos a morir. Ay, qué linda. Ahí había una pregunta. ¿Qué piensan que Payo? Ay, no sé. A ver. ¿Están tristes porque Payo se fue al verde? Cuéntenos si sí o sí. ¿Están perdidos? Pico, pico. ¿Por qué no se chapa? ¿Por qué tanto chapa? Porque son demasiado perfectas para la chica. Qué linda, qué linda, Luli Sabino. ¿Qué significan? Ay, si me pasa. Mándenme saludos. Me llamo Sophie. Sophie. De Córdoba. Y para Iris se lista. Y para Maca. Se pasaba todo. Mirá cuántas personas son ya. Dos mil cuatrocientos veinticinco. Wow. Un montón. Tremendo. Oh, alguien tocó la puerta. Mochila, mochila. Las pistas de blue. Ah, suena un montón. Bien, chave. Bueno, aquí con nosotros tenemos las preguntas de los fans que nuestra querida Cintia Berroja se encargó de pasar a papel para ser más prolijos. En realidad porque somos disléxicos y no podemos leerlo. No nos suelen leer bien las preguntas que ustedes ponen. Entonces, las pasan a papel y las leemos. Sepan disculpas. Bueno. ¿Qué opinan sobre la sanción de Sergio? Uuuuh. Bueno, ya empezamos. Empezamos la primera. Opino que... Opino yo primero. Opina vos. Opina vos. Opina vos. Nada. Opino lo que opino. Que lo extrañamos todos un montón. Que Sergio es re buena persona. No cabe duda a nadie. Hasta incluso sé que no le cabe duda hasta que... Hasta los mismos que lo ensucian saben que él es bueno. Y lo ensucian por eso, calculo. Y nada, creo que... Creo que el viernes fue un día para olvidar. Que estuvieron mal muchos. Y que bueno, se tomó una sanción. Pero no creo que fue hacia Sergio en sí. De por qué él se portó mal. Sino para parar todos los lados. Y decir, bueno. Es justo para los dos lados. Paren. No es esto lo que queremos. Volvamos a los juegos y a las personas que estuvimos siempre. Y bueno. Y para que Sergio coma helado toda una semana. Estoy viviendo helado y hamburguesas. Por eso la panza. Yo creo que la sanción tendría que empezar diciendo perdón. Por un hecho de que... Yo también hubo un poquito de incitación a la violencia de mi parte. Así que estaba mal. Si vuelvo a entrar es totalmente para otro fin. Que es divertirlos a ustedes y que la pasen bien. Y poder llevar alegría nada más. Creo que la sanción por un lado la tengo merecida. Por un hecho de que también tenía que calmarme yo un poquito. De que venía de tres temporadas muy seguidas y no tenía alivio. La verdad que creo que por un lado me van a hacer bien. Y además no se dan una idea de lo que los extraño. Y tengo muchas ganas de volver a dejar todo. Pasemos a la segunda. ¿Extranan a Payo? ¿Quién es Payo? Sí, obvio. Payo, te queda muy mal la camiseta verde. Muy mal. Muy fea. Muy fea. No disparaba. Pero igual Payo se sigue viniendo a nuestro camarín. Y igual Payo se lleva muy bien con todos. La verdad que es una persona hermosa y muy divertida. Así que se muere. Yo iba a decirse caga de risa, pero no voy a ser correcta. Se muere de risa con todo el mundo. Pero lo extrañamos. Además el Ove medio triste. ¿Vieron? Como que no es el mismo. Pero él lo va a lograr superar. ¿Sofia, Anabella? Ay, y 0303456. Va. Me puso. Jaja, mi reina, como amo tu humor. Sos única. Te amo, Flor. Saludame. Te saludo. Ok, era muy difícil tu Twitter. Pero te saludo. 0303456. ¡Ah! ¡Por eso! 0303456. Va. Ahora lo entiendo. Sentirla demasiado. ¿Sería que manda saludos o te pego? Bueno. No, pero mi sonrisa, Selly, no me sale. Mi sonrisa. Mi sonrisa. Ay. Eh, bueno. No me encanta. No se muevan porque se chila. ¿Cómo se sienten con Fran? Esa es una pregunta que les quiero hacer yo también. ¿Cómo se sienten con Fran? ¿Cómo se sienten con Fran? ¿Cómo se sienten con Fran? No me extraño. No me extraño. No me extraño. Y después estaban como locos. Estaban Kevin y Fran que bailan muy bien. Estaban bailando así. Y Pau también estaba bailando. ¿Viste? Como ella mueve. Se mueve todo. Bueno, bailás así, vos bailás peor. Yo bailo así. Y Pau bailo así. Bueno. Eh. Nada. Es un genio, Fran. Es muy divertido. Yo pensé que era yo. Mira, te digo. Viste que uno a veces tiene primeras impresiones malas. Como que prejuzga. Todos lo hacemos. No se hagan los bodos. Bueno. Y como que uno la prejuzga, ¿viste? Porque es como que ella venía. Él hizo combate a Ecuador. Hizo otras cosas. Es así como todo medio top model. Entonces yo dije. Este. Este viene, ¿viste? Y no. Es re copado. Es un venezolano alegre todo el tiempo. Es re jodón. Y se nota como que es muy bueno. Y te decía como que. Es jodón, ¿no? Es re jodón. Se ve. Se ve que se hacía el chaval. Y es como re de las energías también. Como que dice. Yo no me siento cómodo acá. Bueno. Me relajo. Acá se siente mala energía. Como que es re copado. Dice que cuando se fue. Como que. Como está medio colifa una de dos. No, no, no. No lo decía como colifa. Lo decía como que por ahí. No sé. Él en el rojo se siente mucho mejor. Más alegre. Todo. Y como que. El verde por ahí no. No encajaba. No estaba tanto. Eso. Bueno. Pero muy copado. Présima pregunta. ¿Qué tienen pensado hacer en el futuro? No tenían futuro. Ayer me preguntaron. Eso era un cumpleaños. Me dijeron. Y Flor. ¿Vas qué vas a hacer este año? Y yo le dije. Combate. ¿Qué mal? Y me dijeron. Y si llegas a salir. Porque. Se viene la cuarta temporada. Entonces yo dije. Combate. Que. Fíjense que me van a llamar. Ojalá. Esperemos. Y me dicen. Pero. ¿No pensaste un plan B? Por si se analizan antes. No. Combate. Combate. No. No. Fuera de combate. Que me dio un montón de alegrías. Yo mi futuro. Lo veo. Bailando. Y actuando. O sea. Yo quiero construir. Una carrera. Si se puede decir. Con eso. Sea en combate. O sea. En un teatro. O sea. En otro programa. O sea. Siempre. Nunca olvidándome. De quienes están a mi lado. O sea. De mis compañeros. O mismo. De quien me contrató para combate. Pero. Mi idea es seguir creciendo. Y buscar un futuro. Como artista. Bueno. Ahora Sergio. Yo. Lo mismo. Puede ser. Comer helado. Y hamburguesas. Comer helado. Y hamburguesas. Eso no. Para el resto de mi vida. No. Puede ser que me dedique a la música. Como puede ser que también me dedique a él. No sé. Pero si viene una Cris Morena. Y te dice. No. Cris Morena. Subo de una. Claro. Sí, sí. No. No lo pienso. Hola Cris. Ok. Bueno. Si te hice en el bailando. Sí. Eh. ¿Te subirías un bailando? Eh. Yo haría mucho. Yo haría un poquito. Pero me haría fuerte. Y sí. Me encantaría. Obvio. Sería genial. ¿Me encontrarías? No. Se hicieron Teteo bailando. Sí. Lo vi. Lo vi. Se hicieron. Gusto mucho. La nana. Faludales. Y el chino. ¿Cómo era? Si. Si ustedes logran. Que nosotros. Imagínate ese ligno en el bailando. Yo me muero. No. No sé. De Celina. De Bailando. Luisa. Luisa va bailando. Morele. Le gana Lizzie Tagliani. De una. No. No. Sería muy pro. Bueno. Sería muy bueno. Vale soñar. Vale soñar. Es gratis. Es gratis. Vale soñar. El que nos quiera llamar de Bailando pero sueña. Mi número es. Nada. Ah. Claro eso. Nadie tiene mi celular. Porque. Bueno. Tu celular. Sí. Lo tiene. Mejor. Todos tienen mi celular. Todos tienen celular. Bueno. Yo no lo tengo. No lo pasé a nadie. Es más. Algunas personas lo tenían pero tuve que cambiar. Por una cuestión de que recibía muchas cosas lindas. Y a la vez recibía muchas cosas malas. Y entre esas amenazas. Que bueno. Mi mamá me dijo Flor. Creo que te voy a sacar de combate. Y yo le dije no madre. Tan solo voy a cambiar el número de teléfono. Y bueno. Eso. Por mi seguridad. Y también para la de ustedes. Para que no crean que alguien que se hace pasar por mí. O por Sergio. O por alguien. No. No pasamos a buscar por combis. Porque hay gente que dice como. Dice que nos encontramos en tal lugar. Todo. No. Siempre que haya una juntada lo vamos a comunicar. Por combate. O a lo sumo por el Twitter oficial que es. ¿Cómo es tu Twitter oficial? Sergio Selly. Sergio Selly. El tuyo o más. Flor-Vigna. Así que por esos lados nada más. Ah. Y Facebook. Me lo hackearon dos veces. Algunas picaronas que yo sé quiénes son. Pero bueno. No las vamos a nombrar. Me lo hackearon. Así que me hice una página ahora de Facebook. Que se llama Florcita Vigna. Así. Florcita Vigna. Yo no tengo Ask. Ah. Yo tampoco tengo Ask. No sé qué es. Y cada vez que digo Ask. Escupo. Así que mejor. Por eso no sé. Ask. Ask. No tengo. Alguna otra cosa que tengamos. Ah. Instagram sí tengo. Sí. Yo también tengo. ¿Cómo es el Twitter oficial? Sergio Selly. No. Está perfecto. El mío es guionbajofloren. Porque me lo hizo una amiga. Y nada. Me hizo eso. Lo más pronto. Ay. No hice ningún video de Buzzmash. ¿Lo hiciste? Sí. ¿Sí? Hice uno de... Hice varios. Hice varios. Uno que subí. Es el de... María Listorti. Ah. Yo lo vi. Es el... Sí, sí, sí. Lo tomo una piñeta. ¿Sí? Sí. Sí. Sí la vi. Sí. Sí la vi. Bueno. Grabaremos uno. Bueno. Sí. Hoy tenemos que grabar uno. Sí. Dale. Dale. Hoy grabamos uno. Le damos la que pone la gente. Flor. ¿Te gusta el fútbol? Me gusta mucho jugar. Me gusta mucho jugar. Más que a mí seguro le gusta. Sí. Me gusta el fútbol. El fútbol de tenis. Pero no sé mirar fútbol. Como que no soy de un equipo. No sé. No soy de un equipo. Pero me gusta mucho jugar. Cuando quieras nos juntamos a jugar. No me acuerdo cómo era. Esa pregunta creo que tendría que ser más para mí que para vos, ¿no? Claro. Sí. Es gracioso. Pero la gente ya sabe que... No. Sé desde... River. Sí. Pero no me gusta tampoco. No miro el fútbol. Le gusta el fútbol. ¿Le gusta el fútbol? ¿Le gustaría ir al Bailando Juntos? Mándenme un saludo, por favor. Ay. Creo que era Lumpiazza por la foto. Pero. A ver. Ay. No. Sí. Nos encantaría. Nos encantaría. Sí. Ahí está. Lumpiazza. Ya te caché la foto, Lumpiazza. Sí. No, encantaría. Estaría muy buena. Aunque soy medio de madera bailando, pero... No. No sé si es el modesto. La acórmida de Luisa... Fue la que mejor salió. Fue genial. La bailó re bien. Claro. Como tenía un traje de mujer, se animaba a bailar más. Tenía que mover más. Pero te la aprendiste re rápido. Fás exagerada. Sí. Ah. Tenía ganas. Viste que tenemos los ensayos grabados. De un montón de cosas. Sí. Tenía ganas después de subirlos. Para como que... Sí, yo tengo un montón en el ensayo. Yo tengo un montón. Después, si a ustedes les gustaría, podemos subir los ensayos. El backstage de los bailes. Y también se me había ocurrido... Porque ayer fui un cumpleaños de Zoe, que es una niña de ocho años, que le mandó un saludo muy grande. Y a toda la familia latín. Y a Ariana, a Ailén y a Aitana. Y la mamá se llamaba Joana. Así que si están viendo, también le mandó un saludo muy grande. Y me contaban que eran fans de las coreos. Y sabían hasta la ropa que usábamos. Entonces se me ocurrió que podíamos hacer, como cuando yo era chica, que miraba High School Musical. Y hacían Dance Alone. Entonces, que te enseñaban la coreo. Y pensé en hacer videos enseñando la coreo. Te podemos invitar a Sergio Celia y a quien enseñe alguna coreo. Por ejemplo, en la episode. Igual eso no se lo pregunté, pero lo estoy comprometiendo ahora en este momento. Bueno, pero si les gusta eso, avísenme y lo cuéntenme. Bueno, seguimos con la próxima pregunta. ¿Le gustaría ser capitanes de la cuarta generación? ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué copado! Sí, sería genial. Acuérdenme. Arroba, jejeje. Marco Borbán y combate. Empiecen a decir de eso a esos dos. No, estaría buenísimo. ¡Ay, qué lindo! Así que... Sí. Ahí estoy viendo la foto de Sergio cuando era chiquito. ¡Ay, tráela, por favor! No, tienen que ver esa foto. ¡Era pura la de eso! ¡Mirá lo que es! ¡Era un corte! ¡Atacho! ¡Ay, qué... ¿Dónde está Sergio? ¿Dónde está Sergio? ¿Dónde está Sergio? ¡Dónde está! ¡Dónde está! Ahí la foto del nene estaba tranquilo y salió un desfigurado atrás. ¡Ay! Sí, era gordo. Es como era cachetóncito ahí. Sigo gordo, viva. Ya te empezaste a salir la crejita. ¿Qué iba a decir? ¿Pensais que nos hicieron fotos de cuando éramos chiquitos así juntos? A ver. Son geniales las cosas que hacen. Saben editar mejor que yo. No, es tremendo. Las fotos que hacen... No, para, las fotos que te di un beso en el cachete. Vos amigos, después los juntás y hicieron el pico. Esa fue de vivo. Esa fue genial. No, no. Y también los videos. Hay tremendos videos. Los videos que hace Perfección Vigna. Perfección Vigna. Me he puesto a llorar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a ver. Todos los caminos consiguen a Omar. Sí. Esa es Juanita. Es muy bueno. Es muy bueno. Creo que... Es como una película. ¿Te imaginas? Ellos siguen soñando. Igual la canción, la vocecita esa es como muy... Sí, muy al alma. Como... Bueno, no, pero es muy al alma. Gracias. Bueno, sigamos. Pará. Ah, Capitanes y la cuarta generación. Sí, sería genial. Yo me imagino ahí... Va, ya lo hacemos todos. Como dale, dale, dale. Por abajo, por abajo. O, viste, ustedes por ahí no lo ven, pero hay a veces que uno está decaído y es como... Sergio, tú tienes que seguir. Como... Es muy lindo el rol del Capitanes. Es como muy emocionante. Muchas veces se vio eso, de vos hacia mí, o sea, intentándome... De vos hacia mí también. Siempre van a tirar flores. Sí, sería genial. Bueno, Capitanes y la cuarta generación sería hermoso. Pasamos a la próxima, genial. A la próxima pregunta. ¿Creen que esta generación puedan llegar juntos a finalistas? Ya que Sergio corroboró que sí va a volver. Sí. Uy, se está apagando. Sí, va. Yo creo que sí. Puede ser. Todo depende de cómo sale. Esperemos que sí. ¿Cuándo fue la última vez que se vieron? ¿Cuándo fue? ¿El jueves? No, ¿el jueves? ¿Cómo? El miércoles, creo. El miércoles. El miércoles. Que tuve que ir a llevar unas cosas al canal. Para ustedes, ¿quién llega a la final? Yo lo quiero... Lo quiero ver en la final a... Oh, toca en la puerta de vuelta. Uh, no hay más preguntas. Ay, que sea al lado. Más de 2.600 personas esperando un beso. Si llegan a 2.500 se besan. A ver. Más juntos. Cambiando el lugar. Ahí está. Qué genios. Bueno. Sergio Cantale. Hola, dice alguien. Ya estamos esperando el chape Selina para cuando lo son. Hicimos esta TweetCamp para hablar, para chapar. Claro. Después chapamos. Pará. Estamos siendo muy aburridos. Estamos siendo muy aburridos. Tenemos a 2.354 personas que dicen, ¿qué carajo estamos mirando a todos, boludo? Claro. Uy, perdón. Perdón, perdón. Vengan a Tucumán, los recibo. Ay, eso también. Nosotros no podemos, o sea, ojalá, dependiera de nosotros poder ir a Tucumán o ir a Córdoba. ¿Te acuerdas que vos te habías llamado a Córdoba? Pero esa es la producción a los que se lo tienen que pedir. A nosotros nos encantaría. Es más, si ustedes pueden pedirle a ellos que los quieran en sus provincias o en sus cumpleaños o en donde sea, sería genial. Porque nos encantaría conocerlos. Hay un montón de gente que no podemos conocer. Estoy a favor de esta chica. Flores, estás re potra. Mandame un saludo, porfa, te amo. Son las flores. Y te mando un saludo. Así que, nada, eso. Nos encantaría verlos a todos ellos que viven lejos. Así que ayudarnos a pedirle a la producción, sea a Gorbán o al Twitter de combate o en el número que a veces pasa a Fierita, para que nos pongan. Bueno, para ustedes, ¿Qué es lo que más les hizo feliz de combate? La gente. Eso fue lo que más feliz me hizo. El cariño de toda la gente. Sí. Mi cariño, medio que no conocía. Claro. Yo, a mí me pasaba una cosa, que cuando empezaban a salir las bikinistas, es como que yo digo, no, dale, es una broma. Es una broma. ¿Cómo? Yo cuando dije lo de celidista, se tallaron todos en el hecho, pero la verdad que me decían, ¿Qué celidista? Porque es como que decir, dale, vos, ¿Quién se va a querer llamar como tu apellida? Y decir, bueno, sí, es cierto. Así que, es muy loco. Por ejemplo, a mí en un momento también es como que digo, wow, voy a parecer recreída, o un saludo a las bikinistas, porque es como que me estoy haciendo la, no sé, la reconocida. Pero después entendí que no pasaba por ese lado, y que el que piense ese, no me tenía que ni importar. Pero hoy en día es que sí, es una de las cosas que me hizo más feliz, además de mis compañeros. Claro, además de la gente que conocés, hay mucha gente buena. Pero sí, como dijo Sergio, la gente. A ver, que se fije la producción, si me quiere para los 100 programas. Sí, sí. Yo creo que me lo merezco. Es un histórico, tiene que estar... Yo creo que me lo merezco, nada más. Sí, yo también creo que se lo merezco. Vamos a hacer un minuto de silencio, pero sí. No, no que sí, no va a ser. Sí, no va a ser. Bueno, primer recuerdo que se les venga a la cabeza. Un cuadrito. A mí me dieron un cuadrito. Ah, pero, bueno, no sé, yo lo entendí como recuerdo de combate. Un cuadrito que me dio un chico que se llamaba Santiago. Yo siempre lo que me acuerdo es de la soga y el nudo. Ah, pará, yo entendí como un recuerdo fan. No sé. Ah, el recuerdo... Y sí, te dolió mucho eso. Sí, es lo que siempre me acuerdo. Lo primero que me acuerdo, y pasó hace mucho. La primera temporada. Yo recuerdo siempre y me acuerdo de mis cumpleaños. Porque es como que me pasaba algo raro que yo decía cuando en la primera generación digo, wow, en un mes es mi cumpleaños. Después le pensaba, digo, ¿estaré acá todavía? ¿Cumpliré años en la televisión? ¿En el programa? Digo, no, 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 no. Y cuando llegó, fue genial. Como que dije, wow, llegó el momento que sigo estando en el programa y nada, lo cumplí de una manera relina. Ahí empezó todo. ¿Un cumpleaños? ¿Qué cosa? Todo. ¿Celina? Sí, ahí empezó. Es cierto. Y encima, fue medio raro, porque fue así. Estábamos así jodiendo en el camarín y teníamos una torta. Sí. Y yo pensé que íbamos a morder los dos tipo de un extremo y uno de un lado y del otro. No quería jugar y no quería comer torta. Claro. Y Sergio no comió la torta, hizo otra cosa. Bueno, primer recuerdo que se les dio en la cabeza. Me quedé al mismo, estaba bien al mismo. Bueno, si los convocan para el bailando, ¿aceptarían? Ay, la pregunta. Sí. Sí. Aceptaríamos. Estoy medio mal. Sí, lo que pasa es que no tengo ni idea cómo te convocan o cómo hacen. la otra vez cuando hicieron el DT fue genial. Un montón de gente me preguntó ¿Flora es cierto? ¿no? Así que, nada, eso estaría buenísimo. Por ahí sí, no sé si ustedes tienen ganas de verdad de vernos a nosotros ahí, a Seligna, Seligna en el bailando. Con ustedes, ¿viste cuando presentan así? Y me des a mí bailando. ¿Viste que siempre son medio malos porque presentan al famoso, no dicen el nombre. Por ejemplo, Laurita Fernández nuestra coach. ¿No decían el nombre de ella? Decían. Y viene Aníbal Pachano. Y nosotros ¿cómo se llamó? Y viene Seligna. Seligna y entramos todos ahí. Está bueno, llevamos a Luisa, estaría muy bueno. Bueno, si tienen ganas podemos hacer algo así como hacer TT varios días para que ellos lo vean porque deben tener un montón de Twitters, o sea, de mensajes, el cuervo, Jope, el chato. Pero por ahí si lo hacemos durante varios días lo logramos. Y sería otro... Estoy de acuerdo con lo que dices. Yeah. Sería otro logro más de nuestra familia Seligna. Bueno, nos encantaría eso. Flor, describía ser en una palabra. Sonrisa. El sonríe, sí. La suerte, el amor. Eso. Creo que te toca la vida. Ser, describía a Flor en una palabra. Muy linda. Linda. Oh, bueno. ¿Qué opinas sobre Payoedo? Ajá. Yo opino... Yo sé cosas. Yo sé cosas. Es la frase que decimos siempre. Pará, yo todavía no entiendo que Sergio tiene mal olor, entonces... No me quedo acercando. Bueno, Payoedo, no sé, a mí me re gustaría esa pareja, pero... yo la veo media dispareja en las parejas. ¿La ves media dispareja? Pero... hay algo para mí. Claro. Yo me los imagino ellos re... Viste que como que los dos son re buenos en los juegos, como que me los imagino y re superhéroes, re... Pero... falta ahí un toquecito. No sé. Para mí se tienen que poner más las pilas. No sé. Bueno, y por último... Pasamos. ¿No hay más preguntas? Bueno. A ver qué preguntas nos hacen acá. Llaman 40 minutos de Twitter, ¿qué? ¡Eh! Y un montón, se pasó rápido. Esperá. Nos siguen viendo 2357. Son los... O sea, hay gente que... Hay gente que todavía quiere ver qué hacen. Hay gente que... ¿Quieren jugar? ¿Quieren juntar en el obelisco o cuándo? ¿Jugar? ¿Jugar en el obelisco? ¿Cómo jugar? No, pensé que había dicho jugar en el obelisco. ¿Cómo? Yo tenía una junta programada que después la desprogramé y que ahora la tengo que volver a programar. Sí, pero fue por lo de la nariz. Claro. No. No sé. Yo quiero que Sergio presente su música DJ así un día y nos invite a todos y que todos estemos ahí bailando. Fiesta, 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 fiesta. También podemos hacer TT eso, ¿no? Estaría bueno, pero ¿a quién le tenía que escribir? No, a quién le tenía que escribir, no tengo niña. No sé. Pero, ay, eso también me re gustaría. Es como, es como pedirle a Papá Noel esto, ¿viste? Claro. Pedir nuestros sueños. No, que en un momento queríamos hacer música nosotros. Sí, hasta más, te puedo enseñar a hacer música. Ah, sí, le pedí a Sergio que me enseñe a producir quiere aprender a producir si, es más, hoy podría ser un gran día Flor, Sergio te estabas talkeando ¿qué es eso? que me estabas así viendo como las fotos o algo así dice una chica uy, te quedaron la puerta sabes que me da miedo si, es como, pero no sé si ustedes escuchan que toca la puerta con que quieren audios de Gonza Ser, estaba celoso cuando me mandaste el audio te decía una chica ¿qué puso? una chica puso, con que quieren audios de Gonza Ser, estaba celoso cuando me mandaste el audio si, estaba celoso pedían audio para Gonzalo y bueno, le mandé una yo Ser, cuando viste cantar a Flor pensaste que era para vos no sé, decilo vos ¿para qué nena? ¿tenía dedicatoria? no, la pregunta es para vos no, bueno, pero yo te estoy haciendo una pregunta a vos también bueno, no la vamos a responder porque si es el que no responde era la verdad ehm, sí era, sí pero en versión de Amigos era porque era como escuché esa canción y dije vuelve y decía todo decía que le faltaban las fuerzas que le faltaban las ganas y dije no, esto es re combate vuelve, vuelve, vuelve entonces creo que todas tus celistas se quisieran cantar esa canción también no, chicas y chicos también hay chicos celistas estoy segura sí, sí, sí vi un par de chicos celistas pero las chicas más que nada seguramente te las querían cantar así que manden su video de vuelve a arroba sergioceli que lo estaré mirando está muy bueno eso una campaña de vuelve ay, sería re lindo todo con él no, no sé sería re lindo cántenle vuelve a Sergio así yo no soy la única bordo de acá jajaja Cerno ¿pasás tu número? eh, pedísselo a las 288 fans que ya lo tienen si pero lo que pasa es que se te hace muy difícil si, se metiste al teléfono y cuando lo quiero usar me están llamando no, es medio complicado pero igual me gusta porque cuando estoy medio al pedo atiendo en versión de amigos si, en versión de amigos y estabas media quebrada igual si, te notabas media como una vocecita ¿por qué? pasamos a otra cosa ehm para ahora todos los Seligna manda a Chavigna Seligna manda a Chavigna o BDC Seligna manda a Chavigna o BDC ah, ya entendí perdón eh, ¿puedes ir a la salida algún día de la semana? porque voy a ir y te quiero ver ser dice Tinky Talk Neri creo que podes ir a la salida, ¿no? yo calculo que sí sí voy a estar por la salida igual están saliendo a las 7 ahora, ¿no? estamos desconcentrando leyendo estas cosas que pueden ser estamos saliendo a las, sí, un poquito más tarde porque siempre hacemos alguna nota o algo pero sí es de noche como antes claro eh, bueno esto ya lo leímos ¿cuánto tiempo vamos? hicimos un montón de tiempo 45 minutos ¿qué opinas sobre...? ah, ahí está bueno, algo que quieras agregar a ver yo que noté acá bueno, los saludos ya hice a la gente uy ahí está eh, suspensión, Sergio sueños gracias por votar idlos ¿vos tenés que dibujo? sí ¿ah, sí? Sergio Selly sí está muy bien porque le puse a todo el monombre está perfecto tendría que haber hecho eh sí voy a tocar la parca ¿sabes qué quiero que hagamos? que inventemos un saludo ¿no sería rebueno? no sé, esto no lo leo es el pedo igual, mira la gente pide que baile bachata nooo la gente pide que baile bachata y si pueden que se canten el uno al otro no, no, no no, no no, no ¿qué era la canción de bachata? le pasamos el video de bachata que estamos bailando a combate claro, eso sí y que hay chape también después eh después los adoro nosotros lo también ¿por favor? y ministra caro saludos ministra camichapa eh bueno González ay no Vigna por Mary no te queremos ignorar te mandamos un saludo muy grande me mandan un saludo flor daise rudo dos muah eh ¿qué te estaba preocupando? ah, sí tenés ganas de que metemos un saludo ¿qué pasa? uy pero creo que la gente se está yendo no, no se vayan no, esperen para la papa se van a cantar eh Sergio, cantale a flor claro Sergio me tiene que cantar a mí ahora yo ya le cante a él mirá, sí pero vos cantaste en un baño grabándote tranquila y acá hay doscientos dos mil doscientos no, no la vergüenza me parte el medio o sea, creo que ya es muy difícil que te cante adelante bueno ya me va a cantar Sergio hasta que no me cante no vuelve a cantarte 2003 no se escucha oh hablaré más fuerte está atenta eh Flor está atentadísima que amigos ni amigos se re aman y ni hay Fran te mando un saludo me mandan un saludo por favor a Rojo el mejor team sí ah y mandamos un saludo a todos nuestros compañeros si es que nos están viendo un saludo muy grande a todo el Rojo el lunes ¿cómo lo ves? el lunes y vamos a reclamar el punto ese el de Dalí que muchas gracias a todos los que nos pusieron las fotos así que vamos a reclamarlo vamos a reclamarlo seguramente vamos a ir antes del programa y lo vamos a reclamar y ahí nos dirán si es vigente que nos puedan darlo o ya ¿no? y si no bueno iremos con todos los juegos para que Fran gane y se salga ahí y si no veremos veremos lo sabremos pero el día pero el día lo vamos a dar o sea hoy estamos muy bien ¿viste? si viene bastante bien es como que nos hicimos fuertes el año en otro no me pulieron a mí sacaron unos juegos no no bueno armamos un saludo ¿te gustaría? bueno un saludo un saludo selina ¿cómo? no sé puede ser de que cuando haremos un punto o algo lo hagamos vos así siempre sí fíjate así o vos sí la vi no sé ok la gente por la calle se saluda así entiendes pasales hola mucho gusto un saludo selina ¿cómo se saluda? quizás son dos personas ahhh bueno no sé pero ¿cómo sería un saludo así? ¿cómo puede ser? era re malo ehh no claro es muy bueno es muy bueno ese no pero a ver si vas a saldando a dos chabones en la calle se saldrán así ¿todo bien? ¿todo piola? bueno le dejamos para otro lado cabrela silva ¿qué pasa? te robas un pico ehh bueno me calmo sí dale un beso a tu fan por favor ahí les dio un pico Sergio para ahora lo vas a dar vuelta porque ustedes lo quieren hacer al mismo tiempo necesito de práctica lo haces vuelta y te ves a nefas en la pantalla uno dos tres va ahí está a ver para la kine un pico con Sergio Celila son tan lindos Flor un saludo muy grande a love for Vigna no mirá esta foto ¿viste? a ver no decime ya fue ay ¿qué era? mía haciendo la carina así así lindos modos se miran con unas ganas te van a salir muy grande es la canción de lejos esa canción ¿qué fue? hallazgo de a mí me dijeron que te la cante la escuché no me la acordaba la volví a escuchar no me la acordaba todavía no me la acuerdo Sergio mandame un saludo por favor me llamo Nicole Nicole ¿dónde suena mi amor? topiola dijo alguien de parís sí, sí lo oí leí el mismo topiola señorita juster le mando un saludo muy grande son unos tontitos hermosos quizás enamorados ay mirá ahí tiene mi foto cantando bueno nada no sé qué más decir vamos a bailar ¿por qué tan coordinado? lo teníamos todo preparado ya lo teníamos todo preparado ahora sé que va a ser su monta grande no sé ¿qué otra cosa? Andy Aldi Aldi Lu vos también un saludo al fin escucho milagro 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 igual calculo que alguien la va a subir a YouTube viste que a veces la suben igual ver 52 minutos ya creo que sí no es mucho ay qué pesado son perdón bueno vuelvo a agradecer por los 100k ¿vos cuántos más? un montón creo que 150 llegué 150 una mucha creo 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 que llegué a ver ahí busca 149 milagro hay nada sí se los agradezco a todos un montón de gente ¿y tenías gente antes que te seguían? ¿o te lo hiciste para nada? no 16 tenían que eran mi familia mis amigos y nadie más wow por eso todo es posible muchas gracias gracias igual como que me siento 150 mil personas sí es increíble un montón es como todo un estado ya creo que mil personas es muchísimo sí es un montón es un montón ya mil personas es una gocha sí bueno gracias muchas gracias encima hay un montón de gente que tiene nuestros apellidos ¿viste? sí una familia enorme me desee livingistas por todo sí gracias abril y rocio un beso un beso muy grande bueno cintia auxilio ahora es cintia 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 de humo para que voy a buscar voy a buscar más preguntas dale vaya y por ahí en un cachito vamos cortando que somos unos pesados y no sigo no el pico si el chape díganme que piensen de la libra hagan un corazón con las manos dale está bueno ¿no? tipo saludarnos así se activan estamos esperando el chape lo que pasa es que de verdad queremos tratar de hacer las cosas bien ¿qué tenés ahí? no no encontré nada te está acabando el papel de tu casa si estoy gordo dije ah ¿hay que hacerlo esto? no creo ¿se ve bien o se ve mal? yo ya con mi vocabulario en mi propia lo que pasa es que no es así nomás chicos ¿ustedes que se van chapando a todo el mundo por ahí? me podés mandar un saludo para Mendoza te amamos si un saludo muy grande a todo Mendoza no se había leído algo ahí que no lo entendí bueno ¿se ve bien entonces? seguimos no lo cortamos ¿qué hacemos? hay un saludo muy grande a la españolita dejen de ser tan perfectos que la hacen y nada no lo llegué a leer pero gracias flor solar que linda mojada por la ¡ay! ¡Sophie! hola te mando un saludo muy grande que siempre viene al canal ¿sabes la soffie? una chica un ídolo que tengas Hernán Catania de la música claro vos un ídolo una ídola y a mí me gusta mucho Beyoncé me gusta mucho es una ídola y después acá también me gusta mucha gente pero o sea la admiro mi ídola sería Beyoncé y después de acá me aparece una chica muy copada la dispósito con muchas cosas que hace como actriz y como cantante que también baila muy bien sí Martín un saludo grande para Pamela saludos Martín Poma un saludo muy grande y a Lucía Vinicia también ay se tilda mucho bueno ¿qué hacemos? vamos terminando ya hicimos como una hora tenemos unos 2.229 personas que nos aguantaron durante casi una hora gracias hasta 2.200 personas es un montón de gente muchísima muchísima bueno ¿querés seguir concretando? sí ¿le gustó la TweetCam? sí ¿le pareció bien? digamos sí no no ya le vamos a seguir tomando más la mano y vamos a ser más copadas como un claro un poquito más de onda claro yo Val me siento como no estoy en combate me siento medio como ¿qué? estancado como que no no ¿cómo qué? me cuesta volver a activar como antes pero bueno es hasta que él empiece el vuelta con todo y sí igual cuando vuelva se vuelve con todo sí obvio ¿el ali expósito? ay me muero sí es más genial alguna de las dos me pueden seguir yo te sigo no a ver serija mandame un saludo guacho jime es enorme jime hilario te mandamos un saludo muy grande un papel un papel un papel sí estoy viendo miren ya de verdad ya se están abatando los papeles en casa sí sergio te ves en un programa a ver sergio te ves en un programa de gris morena a ver sergio te ves en un programa de gris morena yo lo veo yo también me veo con si me veo si tengo un poquito de huevo me veo si lo tenés lo vaciaste un montón de veces te voy a dejar fuerte ya no sería genial si imagínese un aliados con Sergio Selly ahí un Michelle nada que ver o una película imagínate una película si una película yo lo admito después de ver los videos de perfección vignia que no sé si lo habrán viste como que re flashe dije primero que el audio que vos ah está muy bueno y dije estaría muy bueno imagínate y también hicieron novelas de nosotros viste a mí me causa mucha gracia cuando me ponen la cabecita en el gladiador muy gracioso sí así que sí sería totalmente hermoso ¿a ustedes les gustaría verlo a Sergio en una novela? Florencia una novela estaría bueno un Sailing yo creo que la historia Sailing tiene que estar trasnada ¿qué opinan uno del otro? yo opino que sos mi pilar de verdad dentro del combate siempre me carga el es muy malo lo estoy diciendo porque vamos a contarles por qué vamos a contarles por qué dejó de compilar porque pilar es una columna un sostén pilar es un sostén y en año nuevo yo le mandé un audio a Sergio me emocionaba me emocionaba yo diciendo feliz año nuevo ser te quería decir que sos mi pilar en combate que bueno porque estuvimos de principio juntos y el hijo de perra después me cargaba me decía ay sos mi pilar sos mi pilar entonces ahora siempre cuando le mando un audio le digo Sergio sos mi pilar y me carga es que empezás igual los obvies diciéndome eso si es que el pilar le mando en 2015 vamos se eligna si no hay chape no hay twigcam se eligna pero es que el chape no es de amigos bueno entonces qué opinan uno del otro yo opino yo ya lo dije yo opino que te necesito en combate como mi amigo porque me hace muy bien y y opino que que sos una persona hermosa que sos de pensar más en el otro que en vos que de verdad no te importa la plata incluso lo demostraste porque sos el rey del teléfono el rey de la gente y en el momento que tuviste la oportunidad de pedirles a toda esa gente que te apoye que te apoye para ganar un premio de plata no lo hiciste le dijiste que no hacías falta la verdad si yo estaba conforme donde había llegado no igual eso ya creo que ya se eso ya lo saben pero nada opino que uy se va eso sos una persona muy linda que piensa más en el otro que en vos que a veces eso te juega en contra porque a veces hay que pensar en uno mismo para para salir adelante pero a la vez es muy lindo que que seas tan compañero y tan amigo y tan bueno tan amigo que lindo que son que son tus fans para vos que son mis fans para mi ah esta pregunta me la hicieron en fans world una pregunta parecida que son mis fans para mi es son mis amigos creo yo porque uy acá en la parte ya me da miedo ya me da miedo mis fans para mi son mis amigos porque son los que me saben decir la palabra justa son los que saben mi ficha porque ya me sacaron la ficha las cosas que me tienen y te habrán escritas ya pero quiero dedicarme ya estamos con los papelitos ya bueno mostremos todos los papelitos basta de papelitos por favor todos estos papelitos y la libretita la libretita de la niña de nada mis fans son combate para mi yo creo que llegué hasta esta tercera temporada y ojalá que si sigo en otras cosas creo que gracias a ellos y a todo el mérito que pusieron sobre mi ayer fue un cumpleaños y me recontra emocioné porque me contaron que jugaban a combate y que que se peleaban por ser yo y yo digo te estás peleando por ser yo con todos los errores que tengo y ellos se dedicaron a ver las virtudes nada más y y es como que te hacen ser mejores porque es como que tenés una presión no es lo mismo equivocarte y te fallas a dos misma que fallarle a un montón de gente que dice que te estás superando gracias a que vos haces las cosas bien a que vos no te salías y ahora te sale entonces todo eso me me hizo mejor y se los agradezco mucho eso es que eso salud mucho lo veo exactamente igual o sea y todavía mucho más alegoso porque muchas veces no fui bueno en los juegos tuve semanas muy malas y la verdad que ustedes fueron los únicos que me hicieron salir adelante y poder pasar de semana y así semana a tres semanas poder llegar a la final y estoy totalmente agradecido con todo la verdad nunca yo pensé que me iba a ir la segunda o tercera semana de combate no la primera porque pensaba que la iba a zafar una semana decía me quedo claro la segunda pensaba que me iba la tercera generación ahí nos preguntaban como les cae Noelia Pompa y Facuma 6 a mi me caen re bien Facuma 6 es un super Noelia es la peticita y Facuma 6 es un bailarín de la hostia que estaba con ella son unos genios bailan muy muy bien las dos si Noelia bailó muy bien muy bien bailó y encima no era bailarina ni nada así que muy bien ¿dónde está nuestro nuevo papel de preguntas? ¿cuál era? ay no sé a este ahora que voy a poner los otros papeles por aquí está aburrida la tweetcam si no hay chape no hay tweetcam la carita de Sergio cuando Flor dijo que no chapala Sergio ¿por qué él me tiene que chamar a mí? yo no lo puedo chamar a él todos le piden a Sergio que me chape a mí igual bueno pasamos a la ropa de combate y en general ¿quién es para cada una la persona más linda? de combate y en general ¿quién es para cada una la persona más linda? para amigos para amigos pasamos a otra si les digo que me digan una frase ¿cuál me dicen? yo sé la que va a decir Sergio ¿cuál? a ver decí la voz Sergio va a decir no es para tanto es para siempre yo sabía que era pero porque es re lindo entonces me quedó la asamo y no es para tanto es para siempre es para siempre en un momento habíamos hecho una canción a ver si la encuentro habíamos hecho una canción de para el rojo el himno el himno rojo es un muy bueno por favor que aparezca se consigue la tengo la seca por ahí oh inmortal el himno rojo no banda roja esperá queríamos hacer una banda por favor cuidan por nuestra banda ya ya vamos a salir Cris Moreno nos va a ver Cristinelli y todos hasta Cris Moreno y Cristinelli no paro yo no paro por favor bueno no le voy a encantar bueno para hablando en serio si les digo que me digan una frase ¿cuál me dice? ¿quién? no la pregunta dice eso ¿cuál diría yo? sí ¿la que dijiste vos? sí te lo juro iba a decir eso la primera que se me cruzó era obvio ¿vos cuál diría? yo diría para eh ay tengo que tengo que tengo que tengo especialista un saludo muy grande eh no importa quien aquí en chat es esa? bueno sí es esa yo quería hacer el himno para ¿de dónde lo puedo poner? acá vos apoyalo por acá de ahí está en el micrófono por acá de ahí bueno lo ponemos así de fondo para perdón para 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 si ah mira bueno este lo hicimos en la anterior generación bueno este vendría a ser el himno del rojo dice así y así y así siempre lo puedo palmas del corazón este era a ser que me encantaba yo soy del rojo vos sos del rojo pero del verde recataba a sergio las patitas de pollo es muy buena aquí viene con mucho amor no es para tanto es para siempre gracias de corazón melodía pam 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 aha aha acá era un superbal de risa aha pam 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 y la mueve y la mueve coreo coreo acá era a para bailar coreo 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 y como dice pa vamos a vamos bye mas Yo soy del rojo, vos sos el rojo, pero el verde no Después lo vamos a pasar por WhatsApp Bueno, a ver Una pregunta Si le digo que me diga una frase, ¿cuál me dice? Esa yo la leí ¿Qué canción le gusta más a cada uno? A ver, a mí me gusta mucho Me gusta mucho Cristina Aguilera Y me gusta mucho Mueve la carnazo, mamazo Nada que ver, ese es malísimo Me gusta a bailar de Lali A vos, a vos, a uno Es que es medio difícil la música Claro Te lo fas Otra música No, no entiendes Eh Canta en la de sí Espera ¿Somos alguien? Ya, mandé un saludo a Mati Romero Mandé un saludo muy grande a Mati Que pasó un momento muy difícil Y lo pudo superar Te queremos mucho, amigo No estás solo ¿A quién podemos llamar? ¿Podemos joder a alguien o...? Eh, jodemos ¿A Jerko? ¿Está joder a Jerko? A ver Espera 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 Van a matar Un amiguita en la boca ¿Sabes que vas a decirle que tienes una amiguita en la boca y chapatela? Una amiguita en la boca ¿Dónde? Ay, pero no se me abre cualquier cosa A Cristian U No, lo llevamos No, lo llevamos a target No, pero lo matamos Estás muy ocupado Eh, querido Mirá, mirá Algo No, mira Tocá la puerta Parece algo ahí ¿Qué pasa? Che, nos estamos guiando sin papel, ¿no? Vayan pidiendo helado Vayan pidiendo helado Eso no es mala Bueno, ya vamos una hora Ah, una hora y cuarto más o menos Vamos, ¿no? Oh, es por la TweetCamp de 24 horas No, mentira Eh Bueno Bueno, vamos a cerrar Vamos a terminar acá Los queremos mucho Sí Muchas gracias No se olviden que esta TweetCamp fue para agradecerles a ustedes Fue para ustedes y a pedido de ustedes Por 100k Porque yo había prometido Por los 150 también de Sergio Casi 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 150 Muchas gracias Porque los teníamos mucho a hacer Y bueno En fin y al cabo Porque nos queremos entre toda esta familia Seligna Así que Gracias por hacer eso posible Y vamos a cerrar la TweetCamp Que no sé cómo se cierra Pero vamos a cerrar Y nos queremos mucho Y eso Y eso Lo queremos Y Seligna es una bestia Así que Vamos a hacer un cierre diferente a todas las TweetCamp Selignas Y Serio Y la Flor Que te entró algo en el ojo Y ya va ¿Te entró algo en el ojo? ¿Soplás? Ah, sí Era claro Yo sabía la que tenés algo en el ojo Sergio, tu mamá lo más Ponele Gracias igual No, sí Es muy copada Es una genia La amo Es muy copada Con todo mi corazón Lo que pasa es que Pasa esto Que la mamá de Sergio Es muy copada Pero a Sergio le gusta hacer todo solo Entonces como todos Además no sean los malos de ustedes También se pelean con sus mamás Seguramente con eso Pero bueno Que te gusta hacer Medi independiente Todo Es como que La gusta ir por ese lado No puedo leer nada Estoy pidiendo Cape Bueno Vamos a terminar la TweetCam Porque ya hicimos como Una hora y cuarto Un montón de tiempo tuvimos Y Espero que no No se hayan aburrido Y Creo que lo pidieron Toda la TweetCam Sí Tiene que pasar Tiene que pasar Estoy nerviosa No Pero Bueno Pero Yo creo que Nos lo vamos a dar Pero Significa que Cuando volvamos a combate Vamos a ir siendo Los amigos que somos Y no es que se apaga La TweetCam Y sigue pasando Lo atrás No Porque ustedes lo pidieron Y Claro Y nada Se tiene una Una jersey Creo Claro Yo creo eso Que fue muy lindo Porque de esa manera Logramos conocernos mejor Y estar En el momento Que nos necesitamos Los dos Pero Entendimos que Lo mejor Para nosotros dos Mientras que Estábamos en combate Es esto Así que Bueno Le mandamos un saludo Muy grande A Ixacilva Que siempre está A Ixacilva La que va A la tribuna Así que un saludo Muy grande Y Nada Bueno La cerramos así Porque Nos lo pidieron Y es cierto Que por ahí No es una TweetCamperina Sin eso Pero Sepan que No es un beso Como cualquier otro De nada De dos O sea Es un beso Por Por todo lo que sentimos Como Selinas Que nos queremos mucho Pero Eso No es caso Bueno Llegando a la Una hora y cuarto Con Dos mil Ciento Cuarenta y dos Nos vamos a ver Un rato De otra Se vio en el chino No Sos un traude Vos no sos el Vos no sos el